Acción Cámaras, luces, acción Yo lo que quiero Yo lo que quiero acción Tante llano que juego baila usted Hay vida llena de mi vida como baila usted Tante llano que juego 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 baila usted El mirozo que bueno todo, al revés, el derecho y al revés El mirozo que bueno todo, salió del amor y va a retenerlo En el coreo usted la puso en talla, a tirar la toalla donde pongo un pie Ahora yo estoy en siglo XXI, pero usted sigue siendo el uno Un orgullo y una estrella de todos los cubanos Que andan por el mundo transmitiendo el son cubano, sin habano Con la verdad sobre la mesa, coge esa Tocando música cubana, la que se hace ahora Robiendo poco a poco el cerco que conviene a otros Pero no importa, yo estoy aquí Representando la otra cara en la moneda La majadera Ven y morir, te vay, 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 te v ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!